Muy bien, y el siguiente ponente ya estará listo por ahí. Ya, buenos días. Aquí estoy, Gustavo. Muy bien. Denme un minuto porque algo me está sucediendo aquí, que me está fallando la máquina. Algo está sucediendo aquí. Ya, perfecto. Muy bien, pues vamos a continuar ahora con la exposición de almidón resistente y propiedades físico-químicas de las harinas y de tortilla de maíz refrigeradas a diferentes tiempos de almacenamiento. Doctora, ¿vas a pasar tu presentación o gustas que yo te la pase? Por favor, tú, doctor, si eres tan amable. Denme un minuto entonces. Gracias, qué amable. Vamos a compartirle la pantalla y estamos por iniciar en un minuto. La misma indicación, 15 minutos de exposición y 5 de preguntas. Adelante, doctora. Bienvenida. Correcto. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí presentes. En este día les voy a presentar, como ya lo dijo el doctor Mercado, la presentación que dice almidón resistente y propiedades físico-químicas de las harinas y de tortillas de maíz refrigeradas a diferentes tiempos de almacenamiento, en donde participan a otros colegas y quiero dar las gracias a la doctora Elsa Gutiérrez Cortés, a la doctora Luz Zambrano Zaragoza, a la maestra Alicia del Real López, a la doctora Isela Rojas Molina, a Monserrat Mendoza Ávila y al doctor Mario Enrique Rodríguez García. La siguiente, por favor. Bueno, en esta presentación rápidamente les voy a dar una breve introducción, el objetivo del trabajo elaborado, la metodología, los resultados y las conclusiones. La siguiente, por favor. Bueno, como introducción, sabemos que el cambio en la dieta y el sedentarismo en la población, sobre todo en esta época de pandemia que hemos tenido que estar encerrados, estamos comiendo cada rato, haciendo ingesta de dietas hipercalóricas, que no contienen muchas vitaminas, minerales. Entonces, esto ha causado una serie de problemas en la salud y, por lo tanto, se requiere de tener o de desarrollar un tipo de alimentos que sean funcionales, ya que estas van a ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas y ayudar en la salud general de la población. Bueno, como sabemos todos, el almidón resistente es, como su nombre lo indica, un almidón que es difícil de digerir en el intestino. En realidad, existen varios tipos de almidón resistente. El tipo 1, que es un almidón no digerible, que al estar protegido por las paredes celulares vegetales, se encuentra principalmente en legumbres, cereales y semillas. Otro que es uno intrínsecamente no digerible por su alto contenido en amilosa y se encuentra, por ejemplo, en papas, plátanos, de preferencia verdes. Y, bueno, aquí si utilizamos altas temperaturas para cocinar, los podemos hacer digeribles y, bueno, lo que requerimos es que no. También es, el tipo 3 es un almidón retrogradado, ya que forma ciertos tipos de almidones que son calentados y enfriados posteriormente. Y un último, que es el tipo 4, que es un almidón artificial modificado químicamente, que no existe en la naturaleza y este se desarrolla de manera, en los laboratorios o de manera industrial. Sí, bueno, los tres primeros que les mencioné son los que se encuentran básicamente en diferentes porcentajes en los alimentos. Bueno, los beneficios del almidón resistente es que reduce los niveles de glucosa en sangre, posteriormente a la comida. Luego, mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la inflamación de los intestinos y esto lo hace especialmente interesante para los diabéticos y personas que tienen problemas con la resistencia a la insulina. El almidón resistente juega un papel relevante, ya que mejora la integridad de la mucosa intestinal, reduce la permeabilidad intestinal y previene ciertas endotoxinas, ya que evita que estas crucen la barrera intestinal, haciendo que se tenga una mayor protección del virus, de la barrera del intestino. En animales, bueno, optimiza la absorción de minerales como el magnesio principalmente. Bueno, por otro lado, sabemos que el almidón resistente, al ser difícilmente digerible, contiene la mitad de las calorías que el almidón normal y aumenta la saciedad. Por lo tanto, el consumir un poco más de este tipo de almidones nos va a hacer sentir que tenemos una mayor saciedad y nos vamos a mantener saludables. La siguiente, por favor. La siguiente, profesor. Bueno, el objetivo de este trabajo es evaluar las propiedades fisicoquímicas y el contenido de almidón resistente de harinas obtenidas de tortillas de maíz nixtamalizadas, consideradas como desperdicio por la industria de la tortilla, almacenados en refrigeración a 4 grados centígrados en diferentes periodos de tiempo. Esto con la finalidad de tener o de desarrollar el almidón resistente de lo que les he estado hablando. Bueno, la harina de maíz nixtamalizada obtenida por el método tradicional fue preparada con un maíz variedad criollo acatlán, utilizado por el método tradicional de nixtamalización. Aquí se cocinaron 3 kilos de maíz en 6 litros de agua y posteriormente se dejaron reposar durante 9 horas. Terminando este periodo, se procedió a la elaboración de las tortillas. Las tortillas ya elaboradas se enfriaron y después se pusieron en diferentes tiempos de almacenamiento a 4 grados centígrados durante 7, 15 y 30 días. Esto se hizo tanto para las tortillas de harina tradicional como las tortillas de harina comercial. Para las tortillas de harina comercial, estas fueron compradas en un establecimiento y provenían básicamente de harinas industrializadas que pudieron haber sido de minza o de maseca. ¿A qué sigue, por favor? Una vez ya obtenidas las harinas, lo que se hizo fue darles una pretrituración y en un molino de martillos para posteriormente pasar a un pulverizado fino y obtener las harinas de las tortillas endurecidas y poder hacer la evaluación de las siguientes. Bueno, dentro de la metodología se hizo, se hicieron análisis químicos proximales a las harinas, tanto de tortillas tradicionales como de tortillas comerciales. Se realizó el, bueno, obviamente con los métodos de la OAC, los diferentes métodos que dicta la OAC. Se utilizaron las normas oficiales del 2000, el contenido de almidón resistente se realizó con un kit de Megasim. Las muestras se sometieron a hidrólisis de las proteínas con pepsina y se llevó a cabo todo el procedimiento de acuerdo al protocolo. Posteriormente se hizo el análisis del contenido de humedad. El índice de absorción de agua y el índice de desolubilidad de agua. Por el método de Anderson, la determinación del perfil de viscosidad en un reómetro de Anton Park, equipado con una celda para almidones. Previamente se tuvo un, se hace una rampa de calentamiento y se va desde los 5, desde los 20 grados hasta los 90 grados centígrados. Tenemos una isoterma durante 3 minutos y posteriormente se enfría y de esa manera se obtiene el perfil de viscosidad aparente. El análisis de rayos X utilizando un equipo de difracción de rayos X marca Rigaku. El estudio de morfología en las muestras se utilizó con un microscopio electrónico de barrido marca Yale con 20 kilovolts de aceleración electrónica y de 12 a 20 kilopascales en la cámara de la muestra. El análisis térmico en un calorímetro de diferencial de barrido de la marca Mitter Toledo. La siguiente, por favor. Pasamos aquí a los resultados. Bueno, como podemos observar, las muestras experimentales estuvieron en un rango entre 8.44 y 8.77 por ciento de humedad. El contenido de proteínas y las grasas fue ligeramente inferior al del estándar. Esto puede deberse al grano que trabajaron los otros autores con los que se compararon. Sin embargo, el contenido de proteínas en las harinas fue significativamente mayor que los valores observados en otras harinas. Las grasas y las harinas de tortilla de maíz en comparación con las tortillas de maíz tradicionales están dentro de los valores establecidos por la norma oficial. En este caso es la norma F046F. Y estos resultados fueron similares a los reportados por el doctor Bello Pérez. La fibra cruda y las cenizas fueron más altos en las harinas de tortillas de maíz. La siguiente, por favor. El contenido de almidón resistente en las harinas de maíz nixtamalizadas tradicionales y en las harinas de tortilla tradicionales con y sin almacenamiento fueron significativamente mayor. Entonces, aquí estamos encontrando que este reposo o este almacenamiento a 4 grados centígrados es benéfico ya que desarrolla un mayor contenido de almidón resistente en las muestras. La que sigue, por favor. Bueno, el índice de solubilidad de agua y el índice de absorción de agua. Bueno, básicamente el índice de absorción de agua está relacionado con la alteración de la estructura cristalina del almidón y con la gelatinización. Esto se da de acuerdo a, ya que tenemos dos procesos. Primero es el proceso térmico alcalino de la nixtamalización y después es el proceso de la elaboración de las tortillas en donde tenemos hasta 280, 300 grados centígrados. Entonces, con este índice nos dice qué tan susceptible o qué tanta alteración en la estructura cristalina hubo. Y el índice de solubilidad de agua está básicamente relacionado con la destrinización y la liberación de estos polisacáridos en la fragmentación del almidón. Entonces, por eso es importante. Aunque el índice de solubilidad de agua determina la cantidad liberados, esto implica que una alta fragmentación y destrinización del almidón. Se observó que a medida que aumenta el tiempo de almacenamiento en refrigeración, los índices disminuyen significativamente, con una disminución relativa de 10.30 hasta 4.9 por ciento respectivamente en las harinas de tortilla de maíz tradicional, así como de un 6.99 a un 14.72 por ciento respectivamente en harinas tradicionales de maíz comercial. En Eder y Suárez encontraron que una tendencia similar en los estruidos de maíz nixtamalizados a 4 grados centígrados. Esto puede explicarse por la formación de almidón resistente, como ya lo había mencionado. ¿Qué significa esto? Esto significa que hay una reasociación de las cadenas de amilosa y amilopectina, que son los componentes principales del almidón, lo que facilita la recristalización, que le podemos llamar también retrogradación, y promueve la formación de nuevas estructuras moleculares compactas, estabilizadas por enlaces de hidrógeno, evitando la interacción de grupos hidróxilo con el agua. La que sigue, por favor. El perfil de viscosidad de las muestras experimentales en función del tiempo, nos muestra que es evidente que las harinas comerciales tienen un mayor desarrollo de la viscosidad. Esto debido principalmente a que estas contienen ciertas gomas, que hacen que cuando uno aplica la prueba, pues desarrollan mayor viscosidad, ya que estas gomas tienen esa capacidad de retener un mayor contenido de agua. En comparación con las observadas, la harina, ese pico más alto se dio a 5305.76 milipascales por segundo, y en las tortillas tradicionales tenemos un 3.243.39 milipascales por segundo. Lo que significa, bueno, hay una diferencia significativa entre ambas, ¿no? Bueno, y con respecto a las harinas de tortilla de maíz comerciales, fueron los promedios de 2.302.94 y 216.99. Esto significa que las harinas tradicionales tienen menos gránulos de almidón, que son susceptibles a la gelatinización. La que sigue, por favor. Un minuto. Bueno, aquí... ¿Mandé? Un minuto. Ok. Aquí los patrones de rayos X, vemos que son los patrones que se tienen para las harinas. No hay ninguna modificación, más que en algunos picos que son característicos, y estos son debidos al proceso de nixtamalización. La que sigue. Por favor. Aquí, bueno, se muestra cómo el cambio de los gránulos de almidón en función del proceso de nixtamalización y del tiempo de almacenamiento a 4 grados centígrados. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vemos que se exhiben tres eventos endotérmicos, principalmente la gelatinización del almidón en el primero, y en la segunda y tercera endotermia, bueno, vamos a tenerlas a 100.2 grados centígrados y 116.0 grados centígrados. Estas temperaturas de transición corresponden a la fusión de los complejos amilosa tipo 1 y 2 respectivamente. La que sigue. Conclusiones. Bueno, el contenido de almidón, en general, el contenido de almidón resistente aumentó en función del tiempo de almacenamiento a 4 grados centígrados, y bueno, esto nos lleva a que la búsqueda de tecnologías simples, como en este caso fue solo un almacenamiento refrigerado, aumenta el contenido de almidón resistente, que está considerado como un ingrediente nutracéutico en los alimentos, y de esta manera podemos reducir el desperdicio de las materias primas en un desafío para la industria alimentaria. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos tiempecito aquí para unas preguntas que ya nos están llegando. Si pones la última, doctor, por favor. Gracias. Muchas gracias. Ah, caray, muy bien. Era la más importante. No, bueno, todas son importantes, doctor. Es broma, es broma. Muy bien, doctora, muy bien, excelente. Gracias. Aquí ya nos hacen algunas preguntas. La primera, pensando en la aplicación de su investigación, ¿ustedes proponen hacer harina de tortilla recién elaborada exclusivamente para este fin o para de excedente de tortilla? No, perdón. Porque el objetivo de aprovechar el almidón resistente es muy bueno. Bueno, en este caso nosotros trabajamos ya con tortillas, bueno, con tortillas que ya se consideran como desperdicio para que esta pérdida que tiene la industria, tanto de los pequeños como de los grandes productores, pues pueda tener un beneficio al desarrollar un producto nutracéutico, en este caso, pues las harinas, y volverlas a utilizar. Ok. Nos preguntan también, la presencia de almidón resistente en las tortillas, ¿qué tanto afecta al aporte nutritivo de la tortilla? Bueno, al haber un mayor contenido de almidón resistente en estas, pues nos van a ayudar básicamente a tener una mejor, como lo expliqué en un momento, una mejor salud intestinal, ya que estos aquí van a producir dos principales sustancias, como son el butirato y el propionato. El butirato ayuda básicamente a tener una sana absorción de los carbohidratos no digeribles y de los almidones resistentes, que son la fuerte más efectiva. Y el butirato es una fuente de energía de las células que forman las paredes del colon. Entonces, al tener estos dos nutrientes, digámoslo así, vamos a tener un intestino más sano. Ok. Ok. Muy bien, muy bien, doctora. Pues nos ilustras de que tenemos que aprender a comer. ¿Verdad? Voy a dejar de compartir esta imagen. Tenemos que aprender a comer sanamente, porque, este, luego no sabemos ni lo que andamos comiendo. Así es, doctor. No sabemos lo que andamos comiendo. Muy bien, voy a dar lectura al reconocimiento. Este, ay, ya la perdí, ya la perdí. Aquí está. Bien, como se hemos señalado, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán y el Colegio de Técnicos Académicos, otorgan el presente reconocimiento, María de los Ángeles Cornejo Villegas, Elsa Gutiérrez Cortés, María de la Luz Zambrano Zaragoza, Alicia del Real López, Juan Aicela Rojas Molina, Monserrat Mendoza Ávila y Mario Enrique Rodríguez García, por su participación en el Tercer Congreso Nacional de Tecnología con la TEC 2020, 2020, con la conferencia Almidón Resistente y Propiedades Fisicoquímicas de las Harinas y de la Tortilla de Maíz Refrigeradas a diferentes tiempos de almacenamiento. La asignan el director de la facultad y el presidente del colegio. Muchísimas gracias, doctora. Felicidades. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Vamos a continuar con esta sesión. Si ya tenemos disponible a Daniel...